Y aquí tienes otra de las unidades familiares más buscadas a través de todo Puerto Rico y que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares, Magic Autocorp desde Ponce. Esto es una Ford Explorer Eddie Bauer año 2010 con solamente 20.000 millas. Escuchaste bien, esto es una Ford Explorer modelo Eddie Bauer año 2010 con solamente 20.000 millas. Quiero que veas bien los detalles de esta super unidad y que sepas que esta es de las pocas que quedan tracción trasera porque ahora las nuevas son tracción delantera. Quiero que observes bien la calidad, las condiciones de esta super guagua y que sepas que solamente Magic Autocorp desde Ponce se esmera en conseguirlas en óptimas condiciones para ti. Esta unidad es blanco perla con su segundo tono color oro. Te trae estribos de fábricas, aros de aluminio, rack en la capota, tres filas de asientos. Mira cómo se encuentran sus gomas. Mira por debajo cómo se encuentran. Quiero que veas la parte posterior de esta super exploder. Como solamente sabe Magic Autocorp desde Ponce encontrar unidades usadas en óptimas condiciones. Esta unidad te trae focos de niebla, frente cromado. Ahora quiero que disfrutes del interior de esta super unidad. Está el sistema de seguridad para abrirla por fuera. Mira esas pieles cómo están. Asientos eléctricos. Doble unidad de aire. Sistema SIN de Microsoft. Mira el dash, mira su radio. Controles de radio en el guía. Cruz control. Quiero que veas la parte posterior cómo se encuentran estas pieles. Como te dije, doble unidad de aire. Ahora quiero que veas la tercera fila de asientos. Esta unidad tiene algo bien particular. Si quieres acostar los asientos, no tienes que hacer un esfuerzo para tu espalda. Solamente con el toque de un botón, los puedes bajar o los puedes subir. Y puedes acostar esta área completita para que tengas mayor espacio de carga. Y en esta navidad puedas cargar muchos, muchos paquetes. Te quiero recordar que Magic Autocorp desde Ponce tiene financiamiento a través de todos los bancos. Si tienes algún trading con o sin deuda, también lo aceptamos. Y trabajamos a través de todas las compañías de seguros para poder cotizarte la póliza con menos costo y mayor cubierta para poder acomodar el pago en tu presupuesto. Y todas estas unidades entran al departamento de servicio donde nuestros técnicos hacen una inspección desde la A hasta la Z para que usted se pueda llevar tremenda unidad para el disfrute suyo y de su familia. Y ahora quiero que veas las condiciones espectaculares del motor de esta Super Explorer. 4.0 litros, 6 cilindros. Y con garantía de fábrica. Recuerda que esta y muchas más unidades en condiciones espectaculares solamente las encuentras en Magic Autocorp de Ponce. Solo en Magic.